¿Cómo sería tener los poderes de Spider-Man en la vida real? Todos hemos soñado en tener superpoderes en la vida real. Y sabes, poder volar como Superman, tener superfuerza como Hulk, o tener todo el dinero que tienen Batman y Iron Man. Entonces se me vino a la mente la pregunta, ¿Cómo sería en la vida real si un día nos mordiese una araña radioactiva y esto en vez de causarnos, yo sé, cáncer o una tremenda alergia, de hecho nos diera los poderes de Spider-Man en la vida real? Bueno, esto es lo que sucedería. Primero es lo primero, vamos a hacer una lista de cuáles serían los poderes que obtendríamos. Y bueno, para no hacer demasiado complicado este video, vamos a usar solo los poderes de la actual trilogía de Spider-Man. Y ojo, solo los poderes del Spider-Man de Tom Holland. Vamos a ignorar por completo a Andrew Garfield y Tobey Maguire, aunque salen en la tercera película. Sí, lo siento chicos, vamos a ignorarlos ustedes dos, aunque tú eres mi Spider-Man favorito. Pero, volviendo al tema, ¿Cuáles son los superpoderes del Spider-Man de Tom Holland? Bueno, son los siguientes. Básicamente, el actual Spider-Man que vemos en las películas tiene fuerza sobrehumana, gran velocidad y agilidad, superreflejos, capacidad de autosanarse, y sobre todo el sentido arácnido y la capacidad de pegarse a las paredes, tanto con sus manos y con sus pies. Ahora, ¿Cómo sería un día en la vida real teniendo estos poderes? Aunque tener estos poderes parezca un sueño hecho realidad, en la vida real tener esos poderes serían más un problema que una ayuda, por un motivo muy sencillo. Tener superfuerza no sería tan super como las películas nos hacen pensar. En el caso directo de Spider-Man, el canal Goobs hizo un análisis muy detallado de cuánta fuerza tiene nuestro héroe arácnido favorito. Si quieren ver ese video, se los voy a dejar en el link en la descripción. Pero, para hacer un breve resumen de esto, Spider-Man es 120 veces más fuerte que una persona promedio. Una persona promedio tiene una fuerza de 692 newtons. Pero, ¿Qué significa ese dato? Bueno, en términos más sencillos y con un buen ejemplo, un hombre promedio puede levantar un objeto de hasta 75 kilos haciendo mucho esfuerzo, mientras que una mujer promedio puede levantar hasta 65 kilos haciendo igual mucho esfuerzo. En cambio, el Spider-Man de Tom Holland, en la escena que el buitre lo entierra en la bodega que deja caer sobre sí, Spider-Man levanta una absurda cantidad de 9000 kilogramos. Esto significa que si tú tuvieras esa misma capacidad de fuerza, serías capaz de enfrentarte contra un villano y mandarlo a volar hacia el cielo. Pero, el resto de tu vida normal, esto sería terrible, sería un problema por una razón muy sencilla. Todas las cosas en el mundo están diseñadas para humanos promedio. Tú no serías capaz de usar una puerta, pues al mismo instante que intentas abrir la puerta, se rompería. Tú no podrías usar platos normales de plástico o de vidrio, pues con tan solo tocarlos los romperías al instante por su increíble fuerza. Tú no podrías usar un celular o una computadora, pues romperías de inmediato la pantalla o el teclado. Y claro, estoy seguro que acabas de pensar. Pero, bueno, ¿y qué pasa si simplemente soy muy cuidadoso o cuidadosa y tengo mucho cuidado de usar muy poca fuerza para no romper estas cosas? Pues, en ese caso, tu vida sería como cuando en el juego del calamar deben cortar la galleta sin romperla. Básicamente sería imposible vivir así. Es muy fácil ser cuidadoso en determinados momentos del día. Pero, imagínate tener que ser extremadamente cuidadoso con la fuerza que usas durante toda la vida. Sería una completa tortura que posiblemente nadie podría soportar. Solo piensa en el cuidado que deberías tener cada vez que te rasuras o que te cortas las uñas. Y esa vez, si no lo haces con cuidado, te puedes cortar y eso duele mucho. Pero, piensa en el cuidado que tienes que tener al hacer estas cosas. Es algo que si te demoras mucho se vuelve bastante estresante y cansado. Ahora, imagina pasar todo el día así. Sería simplemente imposible. Pero, digamos que por algún motivo esto no te parece lo suficientemente aterrador. Y aún así quisieras tener los superpoderes de Spider-Man. Vamos con el sentido arácnido. El sentido arácnido es uno de los poderes más interesantes del Hombre Araña. En teoría, te da una especie de picazón en la cabeza cada vez que existe algún peligro. Y según hemos visto en las películas, el sentido arácnido se va haciendo más específico entre más lo usas. Y entre más batallas tendrías. Eso quiere decir que sería un sentido muy útil si tú estuvieses en peligro constantemente. Pero, ¿qué pasaría si tú no estuvieras en peligro todo el tiempo? Allí es donde se vuelve un problema. Si tú tuvieras el sentido arácnido, pero no tuvieras una vida de superhéroe llena de peligros, llena de amenazas, el sentido arácnido comenzaría a ser un problema. Pues, consideraría como un peligro a amenazas a cosas mucho más pequeñas. Como por ejemplo, cuando un mosquito se te acerca o cuando hay bacterias y virus en el aire. Por lo cual, se volvería algo insoportable. Te pasaría advirtiendo de absolutamente todo lo que hay a tu alrededor. Al punto que sería demasiado molesto. Y una vez más, sería un superpoder que tú definitivamente no quisieras tener. Pero bueno, después de ver que con tan solo dos de los superpoderes más interesantes de Spider-Man, ya sería imposible tener una vida normal. ¿Qué tal sería si tú tuvieras la superagilidad para tener tus propios lanzatelarañas y poder ir volando por la ciudad para así nunca más tener que usar el transporte público? ¿Sería como un sueño hecho realidad para muchas personas? Oh, quizás no. Bueno, tranquilidad, porque a este superpoder realmente no le hemos encontrado ningún contra, más allá de que cuando llueve no lo podrías usar. Pero, obviamente, esto sería imposible para un ser humano normal. Pero, tú que tienes superfuerza, superresistencia, superagilidad y superreflejos, pues definitivamente no te cansarías, ni te dolerían los brazos si te colgaras de una telaraña durante varias cuadras, o quien sabe, durante una hora o dos horas, hasta llegar a tu hogar, a tu escuela, a tu universidad o trabajo. Este último poder sí que sería genial tenerlo en la vida real, te facilitaría mucho la vida. Pero ahora, dime tú, ¿qué otro poder de Spider-Man crees que sería bueno o malo tenerlo en la vida real? ¿Estás de acuerdo con lo que te acabo de contar de estos tres poderes de Spider-Man? Pues, dímelo en los comentarios. Esto fue Brillantemente. No te olvides de suscribirte, de dejar tu buen like. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!